Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Se viene el clásico argentino Se viene un clásico argentino con el noro ¿Qué tal Lonito? Bienvenido a mi canal Creo que es la primera vez que hacemos algo así cruzado Primera, primera y no va a ser la última Te estoy asegurando de este momento Depende de cómo te quede el opi, estoy muy bien Hace un mes que no toco el FIFA Ah, ya está saliendo el paraguas Le juego este derby clásico Y con todo Lo voy a jugar con todo como bostero Vamos a ver qué pasa, viste que Boca siempre va de punto Sí, sí Capo, a ver, vamos a jugar un River Boca Hemos hecho sorteo Y vamos a poder utilizar jugadores de River y de Boca Más amigos ¿Quiénes son los amigos? Jugadores que en algún momento hayan vestido la camiseta De River o de Boca Cada uno para sus equipos, obviamente Va a ser un partido de vuelta Y vamos a jugar por cuántas monedas, Nonito? 300k te juego, así de una 300k y de vuelta En este canal es la guía Preparate Nono porque te voy a mostrar la escarapela hermano Ya está, así, con los ojos cerrados Vamos A ver el equipo de Hernanis A ver, opalala A para la Pegaste mi parex y Sancherico ahí Más Cherano lo metiste atrás que hijo Camiseta clásica los dos, eh Camiseta clásica Yo metí la de los 90, Nonito Vos también Sí, sí, sí Es camiseta, si no me equivoco, de Boca también Campeona de Copa Libertador Sí Creo que la tuya de 98 Y si no me equivoco, de Intercontinental también, ¿o no? Ahí está el duelo de ambos con la número 8 ¡Ya se juega, Nonis! Buen partido, maestro Igualmente, mucha suerte Pipa, vaya al área, maestro Ojo, ojo, ojo No, ever Ever, ever Me olvidé que el Pipa tiene menos estrella de skill que el mago silencio Sí, sí, sí Ay, Pipin Habías quedado solo, eh No, agarra la pelota Sí El Pipa es el Bati, eh Partido, partido, alismado Pedro, como decimos, estamos por el momento Sólido Agarra la Agarra la Creo que River presiona Pero hay que tener cuidado porque arriba Sí, sí, sí Está picante el tema Está mejor paradito, paradito ardío Bueno, vamos ¿Algún cambio, Nono? Yo, la verdad que en el banco puedo mover un poquito alguna fichita Tengo a Sánchez A Biudé Voy a meter a Sánchez yo, che Yo voy a mover un par de fichitas Vamos a buscar un par de fichitas El equipo está muy largo Yo metí al Uruguayo Sánchez Y saqué a Coquito de la Mela Estoy de local La cancha llena No sé si te diste cuenta ese detalle Sí, sí, sí Estoy nervioso, eh Esto tiene clima, es súper clásico Me estoy poniendo mal Ay, hermano, un querido Linda bocha de pipa, hermano Está partido, estoy partido El pipa es terrible Tiene un bazucón No, vaya a Frey No, vaya a Frey Muy bien Ay, no, pero habíamos ganado Ojo Dale, Palacio ¡Cooool! A la boca, señores A la boca, a la boca, a la boca A la pala, Palacio Había ganado Había ganado posición con Bankioni Y de repente Me aparece una franja de pasto atrás ¡Te lo peché, te lo peché, te lo peché! ¡Vamos, Rodriguito! ¡Carajo! ¡Vamos, Rodriguito! ¡Era por abajo, Palacio! ¡Nacaba de vacunar la concha de la lora! ¡Arrible, eh! ¡Fuerte, eh! Vamos a el chaco Igual está medio ya de vuelta En el juego Pero... Entró el chaco Algo boca, señores Cuando la estaba pasando Cuando peor la estaba pasando Y ahora... ¡BARGO PIPA! Ay, ay, ay ¿Por qué no salieron a marcar la puta madre? Metimos la más difícil Mirá vos ¿Te cuenta que metimos la más difícil? Es terrible ¡Uy! ¡Oh! ¡Carlito! ¡Ay, Carlito! ¡Rompa el arco, Carlito! ¡Uy, Carlito! Lo hacías en los 88 Y era el festejo gallinita Acá están las estadísticas finales 6-5 para mí 2-2 para vos Muy parejo en posición Los invito a que se pasen por el link de la descripción Ahí va a estar el partido de vuelta Ahí en ese partido Nada más y nada menos Se van a definir 300k de Play 4 Amigos, los invito a que se pasen por el canal de Nono Le rompan ese botón de like Se suscriban Y nos vemos en la bombonera Vamos a ir a la chica En busca de los tres porotos Vamos a ver qué pasa, eh? Amigos, nos vemos allá Gracias, Nonito Y espero que nos veamos más seguido, loco Chau, chicos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!